Buenos días, mis queridos televidentes, que tiene el honor de verme en televisión en este subprograma llamado HCM, el canal de la machaca. Conmigo se encuentra Caderatevaca. ¡Gordela, cómo estás? Pues contenta de estar una vez más transmitiendo para nuestro querido y fiel público, que día a día se mantiene al tanto de nuestras noticias. Dele, dele, dele. Ahorita va para allá. Mira, Cordela, anda a atenderme a un chaval en recepción que dice que quiere pautar con nosotros. Anda, anda apurate y quitate esas leyes que das pena, mujer. ¡Sé serio, hombre! Y bueno, por el momento me quedo yo con ustedes, mis queridos amigos, para adentrar de lleno a las noticias. Y nos informa nuestro corresponsal, el Ernesto Alfondo Rajas, desde el Seguro Social, que nos cuenta el ambiente que se vive en la sala de parto. ¡Adelante! Bueno, así es, querido público. Para HCM, el canal de la machaca. Estoy ubicado exactamente aquí, en la sala de maternidad y parto del Seguro Social San Pedrano, viviendo el ambiente miserable y ineficiente con el que se atienden a los pacientes. Estoy con una mujer que en este momento la están subiendo a su camilla, porque ella está a punto de parir. Muchacha, cuéntenos. ¿Usted cómo se siente? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Cómo quiere que me siente, viejo per...? ¡Ah! 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 ¡Ya voy a parir! ¡Ah! ¡Ah! Porque yo no le miro mucha barriga, que digamos. ¡Ay! 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 ¡Yo sí todavía me esfuerza! ¡Puje, señora! ¡Puje, señora! ¡Puje, puje, puje! Bueno, parece que está algo ocupada la entrevistada. Compa, ¿puede hacerse a un lado? ¡Mire que va a salir la criatura allá! ¡Cálme ese, doctor! ¡Si apenas... mire! ¡Eh! ¡Eñe! ¡Eñe! ¡No, hombre! ¿Y todavía le falta a esta muchacha? ¡Apenas tiene cuatro de dilatación! ¡Toque! ¡Joda pucha! ¡Venita, camarógrafo! ¡Enfoquemos el lugar de los hechos! ¡Señora, señora! ¿Qué, qué le sucede? ¡Ay, cómo que qué me sucede, viejo bruto! ¿Qué le parece si mejor vamos a caminar para que se relaje la mente? ¡Véngase! ¡Qué pesa esta señora! ¡Ey, señor! ¿Qué está haciendo? No, que ya le sale la cabeza al niño. ¡Pucha! ¡Nos perdimos la mejor parte! ¡Pero mire usted, querido televidente! ¡Ya, ya está por completo la criatura! ¡Ah, hasta barba! ¡Mire usted! Esto es lo que sucede aquí, en la sala de parto del Seguro Social. Transmitiendo en vivo con cámaras de Steven Spielberg. Informó Ernesto Alfondo Rajas. ¡Pucha, que igualito a mí es, hipote! Bueno, esa ha sido la información de nuestro amigo Ernesto Alfondo Rajas. Y los trasladamos ahorita hasta el bordo de la Colonia Trejo, donde residentes de la zona denunciaron anomalías en una de las aceras de dicho lugar, siempre en San Pedro Sula. Ya el buitre 01 nos da más detalles de la información. ¡Adelante, compañero! Así es, amigos, para HCM, el canal de la machaca. Me encuentro en este sector, de lo que es el bordo de la Colonia Trejo, donde los residentes de la zona denunciaron anomalías en una de las aceras, ya que poniendo estaba en la denuncia aún, cuando nosotros ya estábamos en el lugar de los hechos. Así es, porque el HCM está antes de donde se origina la noticia. Somos los primeros en informarle lo ocurrido. Y es que se ha reportado la aparición de una persona envolvida en una sábana, con indicios de haber recibido tortura, por el estado en el que se encuentra este sujeto aparentemente desconocido, ya que los dimos a la tarea de revisarle las pertenencias al individuo, mencionado antes en mención, porque aún no se presenta medicina forense. Pero es así, como el HCM le lleva la noticia a sus hogares. Noticia fresca, reciente y bien elaborada. Como podemos ver, en cada extremidad lo amarraron con bolsas de semita. Y todavía tiene migajas. Pero mejor, dejó de entorpecer la escena del crimen, para no alterar la noticia. Pero esto es lo que ha ocurrido desde el bordo de la Colonia Trejo, aún a la espera de la aparición de la Policía Nacional. Así que vuelvo al estudio con ustedes, Don Lenguardo y Gordela, con cámaras de Jim Carrey. Les informó el Bui 301. Compa, compa, ya me van a pagar los 500 pesos por estar aquí envuelto como p***. Eh, 350 habíamos quedado, loco. No me, no me, compa, como a m***, de las 9 de la mañana estoy aquí como maje. Ni m***o vuelva a hacer un favor, basuras. Bien, esa ha sido la información de nuestro amigo el Bui 301. Y nosotros hasta aquí llegamos con la noticia, porque la machaca nos llama. Así es, Don Lenguardo. Y ya sabe, que lo queremos como noticia, y no como espectador. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!